Música Pasadas las 20 horas, un repleto teatro municipal de Maipú se preparaba a disfrutar del talento y la música de Chancho en Piedra, la banda líder del funk chileno que con 19 años de trayectoria ha cautivado a varias generaciones. La primera vez que vengo y está bonito esto en Maipú, ojalá hagan más cosas así. Excelente, creo que ha sido una muy buena iniciativa y que sigan trayendo artistas así, creo que esto es calidad para la comuna. ¿Vale si bien? ¿Que lo hagan más seguido? Quien también disfrutó de los éxitos de esta reconocida banda nacional fue el director de Desarrollo Comunitario, Jaina Súa, que de paso destacó la realización de esta clase de eventos. Los jóvenes de Maipú también tienen la necesidad, tienen las ganas y también tienen la cultura para aprovechar estos espacios. Esperamos en el futuro volver a repetir esta instancia, traer un nuevo grupo, nueva oferta artística también que a los jóvenes también les interese, y hacer también de este talento municipal un lugar también para que ellos puedan expresarse y vivirlo. Si quieres disfrutar de más música y entretención, acércate a conocer el calendario artístico en el Departamento de Cultura. ¡Gracias!